No puedo más con la depresión, dijo en tono de broma Carlos Calderón, conductor de Despierta América de Univisión. Y. Es que el conductor no sabía que la chica del clima, del programa Hoy de Televisa lo tenía bloqueado. Durante el programa, Calderón aseguró que estaba enseñándole las últimas publicaciones a Alan Thatcher cuando descubrió el castigo. Al final, el conductor aseguró que lo tenía bloqueado porque no se quiere enamorar Janet de él. Janet, yo te entiendo, ya te entendí. Me tiene bloqueado porque no se quiere enamorar, dijo. Sigue leyendo, atacan a familia, en presencia de menores de 2. 4 y 5 años, muere menor de 17. Asesinan a chofer de Uber tras salir de comer de su hogar. Germán Cano, ex de León, es el quinto mejor goleador del mundo video. Natalia iba con su bebé en brazos. En el camión cuando fue asesinada a balazo se le sacaba la fiesta e para olvidar a su sexe niño de 7 años. Haya cohete en la calle, lo lleva a su casa, le explota y pierde el ojo dana. Conocer detalles del contrato que ofrece América a Boseli. ¡Suscríbete al canal!